¡Esa! ¡Siempre adelante con esa! Comprometidos con el desarrollo económico y turístico de nuestra región, la Electrificadora de Santander desde el año 2013 inició un proyecto de iluminación a monumentos históricos de la región santandereana, proyecto que a 2018 deja como resultado 11 monumentos iluminados. Este concurso elige dos ganadores por año y se tiene en cuenta las diferentes representaciones artísticas del municipio. A continuación, te presentamos el Top 3 del impacto que ha tenido este proyecto. Número 3. Envellecimiento de los monumentos. La filial del grupo EPM contribuye con el cuidado del medio ambiente utilizando luces LED, una tecnología ecológica que permite conservar la arquitectura de los monumentos exaltando su belleza. Hemos conservado esos monumentos históricos tan importantes de la región y eso ha ayudado a que la gente se motive mucho en visitarlos y en mostrarlos al mundo exterior. Número 2. Desarrollo económico. Este concurso logra enaltecer la belleza de los municipios santandereanos, convirtiéndolos en un atractivo turístico que aporte al crecimiento económico de la región. El desarrollo económico ha traído, pues como les dije ahorita, el turismo y eso ha llevado a un desarrollo económico grande en esos municipios. Número 1. Turismo religioso. En la casilla número 1 se encuentra el impacto más importante que tiene este proyecto de iluminación de monumentos históricos. El impacto que ha tenido la iluminación de catedrales y monumentos históricos, primero ha sido el turismo religioso que han obtenido estas regiones, nos han manifestado los mismos habitantes y los mismos alcaldes. ESA, con esta iniciativa, busca resaltar la creatividad, el talento y la participación de los municipios que se vinculan a este proyecto de nuestro departamento.